Con un importante aporte para la economía de la región llega la nueva cerveza Nativa Sur, producida por la empresa Bavaria con materia prima 100% Vallecaucana, pues su base es el maíz cultivado por pequeños y medianos agricultores del departamento. La economía del Valle del Cauca va a ser importante porque esto nos va a ayudar a crecer en uno de los impuestos más importantes que tiene el departamento, que es el impuesto del consumo. Y eso posibilita a que la señora gobernadora tenga recursos para poder desarrollar sus proyectos de inversión que tanto han favorecido a los vallecaucanos. Nosotros consideramos que con esta nueva cerveza vamos a crecer entre un 4 y un 5% el impuesto al consumo de cerveza, lo que significa alrededor de unos 10.000 y 15.000 millones al año aproximadamente. Este producto que tiene los ingredientes propios de la cerveza y el maíz como elemento clave que le aporta refrescancia, se logró en un trabajo articulado con la gobernación del Valle. Nos dimos a la tarea de presentar una ordenanza que nosotros en el departamento administrativo de Hacienda lo hicimos creyendo que realmente nos podía dar mucho más resultado y logramos la aprobación de la asamblea departamental. A partir de ahí entonces empezamos a monitorear el que realmente el proyecto fuera de beneficio para el Valle del Cauca. La fabricación de esta cerveza regional impacta directamente a los pequeños y medianos agricultores del Valle. Adelantando proyectos de mucho impacto regional porque esta cerveza nativa oriunda del Valle del Cauca, su materia prima será el maíz, en donde nuestros pequeños productores del Valle del Cauca cobran una importancia porque ellos a través de agricultura por contrato serán aquellos que le van a proveer a Bavaria esa materia prima. Estamos muy felices con este proyecto que por fin vayan a consumir producto nacional y si es el Valle del Cauca con mayor razón.